Un policía estatal de Yucatán fue grabado mientras sostenía relaciones sexuales al aire libre con una mujer. En el video se puede observar al elemento policíaco sentado sobre la camioneta con número 2037, después va a dejar su fornitura y regresa con la mujer. Gracias a esta grabación el elemento fue identificado como Darwin Raimundo Vázquez Ucán de 31 años, el cual fue dado de baja en una ceremonia pública donde sus compañeros de corporación le dieron la espalda al tiempo que le fueron retiradas sus insignias y placa. Junto con Vázquez Ucán, fue destituido su compañero Benjamín Gaspar Sánchez por encubrimiento de los actos inmorales, así como el director del sector sur de la corporación al que estaban adscritos por no estar atento al buen desempeño de los elementos que están bajo su mando. La Secretaría de Seguridad Pública dio a conocer que se llevará a cabo un juicio en el Consejo de Honor y Justicia para determinar la responsabilidad del imputado al contravenir lo que menciona la ley. Con información de redacción para Grupo Imagen Multimedia, Mario Espinosa Flores.